La NASA busca revolucionar el futuro de las comunicaciones espaciales. Se trata de ILUMA-T, una tecnología de vanguardia que muy pronto será enviada a la Estación Espacial Internacional. Una vez instalada junto al sistema de comunicación LCRD basado en tecnología láser, se hará una demostración de la comunicación láser de alta velocidad. ILUMA-T enviará información, imágenes y videos de alta resolución a una velocidad de 1,2 GB por segundo. ILUMA-T envía la data SLCRD que luego lo pasa a las estaciones en Hawái y California. Utilizando luz infrarroja invisible, los sistemas de comunicaciones láser envían y reciben información a velocidades más altas. Probar la capacidad de las comunicaciones láser para producir velocidades de datos más rápidas en una variedad de escenarios ayudará a la comunidad aeroespacial a perfeccionar aún más la capacidad para futuras misiones a la Luna, Marte y el espacio profundo. En el futuro, las comunicaciones láser operativas complementarán los sistemas de radiofrecuencia que la mayoría de las misiones espaciales utiliza hoy en día para enviar datos a casa. ILUMA-T será lanzado al espacio como carga útil de la misión número 29 en la nave espacial comercial Dragon de SpaceX. ILUMA-T tiene aproximadamente el tamaño de un refrigerador estándar y se sujetará a un módulo externo de la estación espacial para realizar su demostración con LCRD.